Te cantamos buena vida esta canción, te cantemos con el corazón, muchas gracias por favor y su vida. Nosotros no las vamos a olvidar, jamás, y cantar la cosa que siempre, el mundo no habrá, para siempre todos vamos a cantar. Si no te caes, 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 no te caes. No te caes, no te caes, no te caes. No te caes, 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 no te caes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!